¿Qué es la investigación de la UOC? 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 Para finalizar, sí que me gustaría lanzar algunas propuestas, porque considero que en este ámbito realmente hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por investigar, porque realmente es relativamente nuevo como campo de estudio. Y finalmente, pues, unas conclusiones. ¿Qué es la investigación de la UOC? 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 Un chico que tiene 15 años y un niño que tiene 16 años y un día. Realmente esas diferencias se ajustan a esos tramos que encontramos dentro de la ley del menor. Realmente, un poco el kit de la cuestión es ver si esta ley del menor que nosotros tenemos actualmente se ajusta, digamos, a la realidad evolutiva, a las cuestiones de desarrollo del menor. Porque vemos que luego a nivel legal va a tener una repercusión muy diferente en cuanto a tiempo y si se ajustan realmente las características del menor. Un poco para intentar dar respuesta a estas preguntas que yo me hacía al principio, intenté buscar un poco qué es lo que hacen los demás o qué es lo que se hace fuera. O desde cuándo se considera que los chicos son responsables, si son parcialmente responsables, etc. Y la verdad es que me quedé algo sorprendida porque en un principio, en vez de usar un criterio único, vemos un poco que cada país usa un poco su propio criterio. Por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos. En Suiza los menores ya son parcialmente responsables ante la ley a partir de los siete años, en Escocia a partir de los ocho, etc. Por ejemplo, si nos centramos en España concretamente, como hemos dicho antes, los menores empiezan a ser responsables a partir de los catorce, como por ejemplo Alemania. Sí que pienso que es interesante puntualizar una de las diferencias que me he encontrado. Es que aquí en España nosotros el criterio que utilizamos es un criterio cronológico, es un criterio de edad. Es decir, un chico con 17 años y 10 meses es parcialmente responsable. En cambio, un chico con 18 años y un día ya es plenamente responsable. Pero no es la única manera de hacer las cosas. Existen países que utilizan criterios biopsicológicos. Es decir, que tienen en cuenta estas capacidades de, digamos, estas características individuales del menor, teniendo en cuenta aspectos más madurativos. Bueno, he puesto también arriba a Estados Unidos, aunque es un modelo, es otra liga diferente, por decirlo de alguna manera, si tuviéramos que compararla con los países que tenemos de vecinos. Estados Unidos, por ejemplo, el criterio que utiliza no es ni cronológico ni biopsicológico, sino que se basa muchas veces en el tipo delictivo y la gravedad delictiva que comete el chico. Por ejemplo, un menor que lo han cogido vendiendo droga cerca de las inmediaciones de un colegio, etc., pasará a ser juzgado como un adulto, independientemente, a lo mejor, de las características de personalidad, a nivel madurativo, etc., en el que se encuentre. O sea, que es otro sistema. De manera que, de alguna manera, nos tendríamos que plantear qué criterios son los que se utilizan para valorar la responsabilidad del menor ante los hechos que cometen, los hechos delictivos. De esta manera, y por falta de unanimidad en este acuerdo, a la hora de fijar las edades de responsabilidad, nos cabe pensar que, muy probablemente, cada país legisla un poco por tradición, en función también de, pues, a nivel legislativo, el gobierno que se encuentra en ese momento. Y la cuestión es que nos tenemos que plantear por qué es importante esto de la madurez psicosocial en menores. Porque, realmente, de alguna manera, va a ir dibujando las leyes y, un poco, pues, el día a día de los menores. De alguna manera, estamos atribuyendo capacidades en el momento en que legislamos sobre estos menores. Para ilustrar algún ejemplo, ¿no?, y a nivel general, pues, por ejemplo, la responsabilidad penal, que ya lo decíamos, ¿no? Un menor se supone que no es responsable, en ese sentido, para tener una cuenta en redes sociales, aunque sabemos que, pues, la mayoría antes de los 14 años ya acceden a este entorno. Por ejemplo, a los 16 años consideramos que el menor es apto, pues, para trabajar, siempre con sentimiento previo de los tutores y demás, pero, por ejemplo, no le consideramos administrar, pues, su propio dinero, en el sentido del propio dinero que ha podido generar, incluso trabajando, de manera autónoma, ¿no? Será hasta los 18 años cuando pueda manejar este dinero. Por ejemplo, otro de los ejemplos que, a lo mejor, puede llamar un poco más la atención o que tal vez está más en auge o más de moda es el tema del aborto. Recientemente la ley ha cambiado y es a partir de los 16 años cuando las chicas pueden abortar, siempre con sentimiento previo de los padres. Esto, hace unos años, no era así. Ahora sabéis que la edad, digamos, ha aumentado. Lo que nos podríamos plantear es qué pasa. Las chicas hace tres, cuatro años han cambiado a las chicas de ahora. Probablemente no. En este sentido, lo que tendríamos que plantearnos es, bueno, pues, seguramente, a nivel legislativo, esto se ha hecho a partir de criterios, bueno, pues, en función de quién gobierna, ¿no? De la moralidad o de quién gobierna. En este sentido, no se han seguido, pues, criterios técnicos. Un poco retomando y centrándonos en lo que es la delincuencia juvenil, para centrarnos ya más en materia, en qué dos momentos o qué puede implicar la madurez psicosocial en justicia juvenil. Principalmente, creo que hay dos aspectos relevantes. Uno es la competencia, la competencia del menor. En ese sentido, la competencia hace referencia a la capacidad del menor para asistir al juicio, de tomar decisiones que le pueden afectar, sobre todo, a nivel legal. En este sentido, no nos tenemos que preocupar, por decirlo de alguna manera, ya que por el sistema legal que tenemos, esta competencia está garantizada siempre por el soporte y el acompañamiento, pues, de un tutor legal durante todo el proceso. En ese sentido, queda garantizado si el chico es competente o no, para poder asistir a ese juicio, queda, digamos, garantizado por la persona que tiene al lado, ¿no?, que le asesora. Por otro lado, el tema de la responsabilidad, y es aquí donde me voy a centrar más en el resto de la presentación, ¿vale?, hace referencia a la responsabilidad del chico en el momento de cometer el acto delictivo. En este sentido, y citando, pues, lo que dice la ley del menor, que deben buscarse la explicación de esta responsabilidad prioridamente en ciencias no jurídicas. Pues, lo que hacemos es volver un poco a qué sabemos en psicología al respecto de esta adquisición de responsabilidad, ¿vale? Sobre todo, antes de ir a la parte más de psicología evolutiva, diferenciar que esto de competencia y responsabilidad, pese a que se pueden relacionar, son aspectos diferenciados. Es decir, podemos tener un menor competente que puede asistir al juicio, pero puede ser que a nivel psicosocial sea inmaduro y sea irresponsable. Un poco viendo cuál es, digamos, el aporte científico o cuál es el conocimiento del que disponemos en psicología evolutiva, que intenta dar un poco de luz respecto a esto del desarrollo y respecto a esto de madurez. Seguramente, pues, conocéis los tres autores de referencia, Erickson, Colbert y Piaget. Tanto Erickson como Colbert, cuando describen las etapas evolutivas, Erickson en función del desarrollo de identidad del menor y Colbert en cuanto al juicio moral, sí que hablan que, bueno, pues, son consecutivas y progresivas y se dan a partir de la adolescencia, aunque no marcan ítems o no marcan edades específicas en ese sentido. Por otro lado, tenemos a Piaget, que nos habla del desarrollo cognitivo, teoría de la mente, etcétera, de cómo el joven empieza a manejar y empieza a desarrollar su capacidad de manejar información, de resolver problemas, de trabajar con conceptos más abstractos, que inicialmente, en un principio, alrededor de los 16, esta capacidad quedaría consolidada. En cuanto, y por introducir algún concepto más evolutivo, Erickson lo que nos dice es que durante la etapa de la adolescencia, hasta muy probablemente los 20 años, lo que hace el menor es desarrollar su propia identidad y diferenciarse del resto. Esto muy probablemente va a marcar sus proyectos futuros, etcétera. Y Colbert lo que nos habla es del desarrollo del juicio moral, la capacidad de la toma de decisiones en este sentido. Pensar que partimos de antes de los 11 años, en que el chico toma sus decisiones a partir, un poco de, bueno, de esperar la recompensa inmediata, en ese sentido. A partir de aquí, poco a poco, irá desarrollando la capacidad de actuar y de tomar decisiones en función de lo que es bueno, en general, o de lo que está socialmente aceptado. Para explicar la conducta de los menores, lo que no podemos hacer es entender estas líneas de desarrollo de manera individual. Lo que debemos hacer es darles un sentido global y trabajarlas en conjunto. Y es de aquí donde sale el concepto de madurez psicosocial. Sí que es verdad que, bueno, es difícil ponerse de acuerdo a la hora de tener una definición única de que es esto de madurez psicosocial, pero en general lo que sí existe bastante consenso en que la madurez psicosocial conlleva, por supuesto, una parte cognitiva, una parte de comprensión y de razonamiento. También lleva una parte emocional o de control temperamental y una parte volitiva. ¿Cómo vamos a observar si ese joven es maduro o es inmaduro? Pues lo vamos a ver a partir de la conducta. En realidad lo que vamos a ver es a partir de su capacidad de tomar decisiones, que es lo que precede a la conducta. Podremos valorar si es más o menos maduro a partir de las decisiones que toma dentro de un entorno social. Y este entorno social lo que va a hacer es valorar si esas decisiones son adaptadas, no son adaptadas, son adecuadas o no son adecuadas. De alguna manera, y antes, cuando os había puesto Piaget y Colbert y demás, sí que he remarcado los años un poco para evidenciar que desde las publicaciones que hizo Piaget, Erickson y Colbert, hay un gran vacío en este sentido. ¿Qué quiero decir con ello? Que durante mucho tiempo hemos arrastrado estos conocimientos, que son ciertos, pero que en esta materia a lo mejor se ha hecho poco en este sentido. Es recientemente ahora donde vuelve a estar o empieza a estar muy de moda y muy en auge el tema de la valoración psicosocial. Sobre todo, en Estados Unidos ha tenido un gran impacto por esto de que comentábamos en qué se planteaban, hasta qué punto los chicos eran maduros, no eran maduros, en el sentido de si se les iba a juzgar como menores o se les juzgaba como adultos. Entonces, de alguna manera, el equipo de Steinberg, que no sé si os suena o lo conocéis, pero realmente ha participado muy activamente en la defensa de la diferenciación de este desarrollo psicosocial de los chicos a diferenciación de los adultos. Lo que hace el equipo de Steinberg pone sobre la mesa estas diferencias en el desarrollo psicosocial y, de alguna manera, si observáis, evidencia la tendencia de desarrollo. Si nos fijamos en la figura 1, aquí se describe básicamente la competencia cognitiva. Como os decíamos, Piaget ya nos hablaba de ella y que más o menos ya nos decía que a los 16 años esta capacidad ya estaba consolidada. Pero, por otro lado, en la segunda figura lo que hizo fue cuantificar, de alguna manera, la variabilidad que podía existir entre los jóvenes de todas estas variables que conforman la banduría psicosocial. Vemos que hay una gran variabilidad. Que vemos si se solapan las dos líneas, que tenemos aquí señalado. De alguna manera, evidencia que este grupo de jóvenes de entre los 14 hasta los 22 años aproximadamente va a presentar muchas diferencias entre sí en cuanto a nivel desarrollo madurativo, a nivel psicosocial. Jóvenes que, a lo mejor, tienen sus capacidades cognitivas muy desarrolladas, o sea, consolidadas, de alguna manera, pero que todavía no tienen consolidadas estas habilidades que entrarían dentro de la madurez psicosocial y que ahora veremos. Entonces, ¿qué es lo que hace Steinberg? Pues también para trabajar sobre ello propone un modelo para hacerlo operativo. Este es el modelo de Steinberg en que contempla cuáles son las características del menor responsable, que es aquello en que podemos anclar nuestra valoración. Él propone un modelo teórico de estas tres variables, que es la templanza, perspectiva y responsabilidad. ¿A qué se refiere con cada una de ellas? En la templanza, lo que va a valorar es la capacidad del menor de controlar su impulsividad, de controlar la conducta agresiva hacia los demás. En segundo lugar, la perspectiva, es decir, la capacidad que tiene el menor para orientar hacia el futuro, también para prever consecuencias y para tener en cuenta puntos de vista de las demás personas. Y, finalmente, la responsabilidad, es decir, aquí que va a valorar es la capacidad del menor para resistir a la presión del grupo de igual. De alguna manera, la idea que he sido intentando transmitir, de que el desarrollo es gradual, se hace de manera progresiva, no es una cuestión de 0-1, es decir, 18 años y nos levantamos y ya somos responsables. En este sentido, el avance en neurociencia, concretamente en neuroimagen, lo que hace es un poco apoyar en esta línea la idea de que el menor, el cerebro del menor, también se va desarrollando de manera progresiva. Si nos fijamos, bueno, esto intenta representar que durante la etapa de la adolescencia, el menor continúa desarrollándose. ¿Qué ocurre en esta etapa? Hay un cambio significativo en la cantidad de materia gris que encontramos en el cerebro del menor. ¿Y esto en qué va a repercutir? Evidentemente, en las conexiones que se van a producir dentro del cerebro. Este efecto que se llama el pruning, que es, de alguna manera, el menor, el adolescente en esta etapa, lo que va a hacer es desechar aquellas conexiones que, de alguna manera, no se utilizan y promover aquellas que sí se usan. Por esto, el efecto del pruning también es algo muy asociado al aprendizaje y al conocimiento. Estas mejoras en las interconexiones a nivel madurativo y a nivel cerebral, ¿qué nos van a aportar? Pues, sobre todo, van a influenciar en dos áreas muy concretas. En primer lugar, en el córtex frontal, en que durante la etapa de la adolescencia sigue desarrollándose, que tienen que ver, sobre todo, fundamentalmente con las funciones ejecutivas, principalmente con la toma de decisiones, que decíamos que era nuestra manera un poco de evaluar si este menor es maduro o no es maduro. Por otra parte, también van a tener efecto en las conexiones que van a tener con el sistema límbico, que, como ya sabemos, es un poco quien se encarga de regular la emoción dentro de nuestra acción y que, especialmente, en la etapa de la adolescencia, tiene una gran actividad. Algunos ejemplos muy concretos de cómo la madurez psicosocial puede repercutir en la conducta antisocial. Por ejemplo, vemos aquí, si os fijáis, en el grupo A serían los menos maduros y en el C serían los más maduros. Vemos, según esta gráfica, que, por ejemplo, los menos maduros resisten menos. Aquella variable que hablábamos de responsabilidad resisten menos la presión de los iguales, en este sentido, y, por ejemplo, en este caso, que habla de consumo de alcohol, beben más, como de esta manera puede repercutir. Otro ejemplo, si nos vamos a los extremos, en este sentido, sería el grupo persistente, que es el núcleo duro, digamos, de la delincuencia, y aquellos que cometen delitos más graves. Lo que hicieron fue, a la hora de hacer el estudio, dividieron en estos grupos, bueno, que veis aquí que hay diferentes clasificaciones, pero si nos quedamos con las dos líneas extremas, lo que vemos es que hay una diferencia significativa en cuanto a nivel de madurez psicosocial. De alguna manera, nos podríamos plantear si realmente modificamos o desarrollamos, o de alguna manera incentivamos el desarrollo de madurez psicosocial, podríamos llegar a cambiar su trayectoria, en ese sentido. Vale. Bueno, hemos dicho que hay diferencias, pero lo importante, o el reto en este caso, es cuantificarlas o es medirlas, que esto tampoco es fácil. Existen algunos instrumentos, como por ejemplo el MBI en adolescentes, que sí que incluye alguna escala de madurez, algunos más específicos, como el SIMAS, que actualmente lo publica TEA y está adaptado a población española por la doctora Fabia Morales, de la Universidad de Tarragona. Y, bueno, sí que existen otros específicos en justicia juvenil, que es el RSTI de Sálequin. Lo que sí es cierto es que todavía nosotros en España no tenemos ningún instrumento específico adaptado que valore estas variables. Muy rápido, propuestas para todos aquellos que estén interesados en el tema de la madurez psicosocial, algunas cosas que pienso que son importantes y que todavía quedan por hacer. Mi propuesta sería que se crearan protocolos a la hora de valorar el menor que permitan, de alguna manera, saber en qué punto a nivel madurativo, a nivel psicosocial, se encuentra para adaptar la intervención que se va a hacer con este, no únicamente por criterios de edad. De alguna manera, sí, bajo el marco de justicia restaurativa en la que estamos, si queremos realmente generar un discurso de reparación, un discurso de responsabilidad, pues también tenemos que hacerlo partiendo de en qué situación está el menor, para hacerlo, digamos, asequible a él. Por otro lado, investigar, porque todavía no se sabe cómo afecta a la salud mental en el desarrollo de esta madurez psicosocial, estas habilidades que hablábamos de templanza, perspectiva, etcétera. Y, sobre todo, y lo que me parecería también más interesante, valorar temas de madurez psicosocial en jóvenes que por edades se encuentran muy próximos, ¿no?, 18, 19, 20 años, y que probablemente, pues, la repercusión que tiene a nivel legal es muy diferente a la que podemos encontrar en menores. Finalmente, y para concluir, cuatro cosas. La ley de responsabilidad penal del menor dice que hay que atender las necesidades personales, en ese sentido, para atender a los jóvenes que tenemos en el circuito de justicia juvenil, y la madurez psicosocial es una de ellas. Por otro lado, vemos que la ley de responsabilidad penal del menor da una respuesta jurídica que contradice, de alguna manera, al conocimiento actual que tenemos sobre el desarrollo de adolescentes. Partimos, como hemos visto en las investigaciones, no es cuestión de cero o uno, sino de que se hace de una manera progresiva. Finalmente, tener muy claro que las capacidades que intervienen sobre la madurez se desarrollan de una manera gradual, ¿vale?, y son procesos muy diferenciados y muy específicos en cada menor. Podemos tener un chico de 15 años y medio muy responsable y uno de 17 años muy responsable, en este sentido, hablando en términos de madurez. Y, finalmente, podemos utilizar la madurez psicosocial como factor de protección, como factor de previsión incluso del riesgo y la reincidencia y la gravedad delictiva. Vale, y con esto, pues, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Carolina. Gracias.